Danza Kuduro 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 Las manos arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, cuando solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro El alfantado, el alfantado, el alfantado, el alfantado Danza Kuduro El alfantado, el alfantado, el alfantado, el alfantado, el alfantado El alfantado, el alfantado, el alfantado, el alfantado, el alfantado Las manos arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, cuando solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Lucha el sol El rey Danza Kuduro Danza Kuduro Don! Danza Kuduro 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 Dan Danza Kuduro Danza Kuduro bordes quiz In la vida Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Si ya moreno, no irá arriba a danzar Kuduro Hoy, hoy, hoy La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te cansi ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Luchando El rey, rey